Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado, César Carabioto, te agradezco, como siempre, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, a ti y a tu auditorio. Muy bien, gracias, señor diputado. Tú como coordinador parlamentario del Grupo de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿cómo ves estas sanciones que ha impuesto el partido a los diputados miembros de tu bancada? Bueno, no voy a opinar sobre la decisión de la comisión, porque por la decisión de la comisión, ellos tienen su tarea, tienen su función, y pues yo respeto el trabajo que hacen los comisionados de la Comisión de Honestidad y Justicia. Lo que sí puedo decir es que no tiene que ver con los derechos partidistas de los compañeros, no tiene que ver con el grupo parlamentario como tal. O sea que no debe haber, digamos, ninguna diferencia en cuanto al trabajo del grupo parlamentario, porque la resolución no habla del grupo parlamentario, habla de derechos partidistas de los compañeros. Es decir, y es a donde va mi pregunta, ¿las sanciones que impone el partido no van a repercutir en el grupo parlamentario? ¿Tú como coordinador no tienes información o no van a ser...? No debería, pues porque son ámbitos distintos. Nosotros somos respetuosos de las instancias del partido, y las instancias del partido tienen una lógica del partido, de los estatutos del partido. Es decir, que van a seguir trabajando en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, los diputados que han sido sancionados por el partido, ¿van a seguir legislando, van a seguir haciendo su trabajo, o se van a ver suspendidos? No, no, no. Del grupo parlamentario no son suspendidos, son suspendidos de sus derechos políticos partidistas, no del grupo parlamentario como tal. Entonces, creemos que no hay que ser vio al respecto de parte de ellos, ¿no? Más bien, la resolución no se mete en el trabajo del grupo parlamentario y en la organización del propio grupo parlamentario. La preocupación, y por eso es que acudimos a ti como coordinador del grupo parlamentario, era saber si iba a haber afectación, ya nos estás diciendo que no, que van a seguir trabajando, siguen legislando de manera normal, ¿verdad? Así es, así es. Así es, porque no toca al grupo parlamentario la resolución, la actividad partidista, los derechos partidistas de los seis compañeros. Bien, pues ya tenemos muy claro la situación. Los temas de la agenda del grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal han resuelto, tengo entendido el día de ayer, leyes muy importantes como es esta de la participación ciudadana en cuanto a definir cómo gastarse los recursos. ¿Cómo van con esto, señor diputado? Además, no he entendido esa pregunta. Se aprobó que 900 millones de pesos, que son lo que los ciudadanos pueden decidir, cómo gastarse en sus colonias, ¿cómo transitó esta aprobación por parte de tu grupo parlamentario? Bueno, todavía digamos que la parte electoral todavía son solamente en propuestas. Estamos, cada grupo parlamentario presentó su iniciativa electoral y la vamos a discutir. Ese es el tema prioritario, porque además tenemos como fecha el límite del mes de mayo. En mayo tiene que salir la ley electoral, porque es la que va a regir los comicios del 2018 en la Ciudad de México. Es un tema prioritario en la agenda legislativa. Nosotros que propusimos en nuestra ley electoral, varios asuntos que creo que son muy importantes para la ciudadanía. Primero, que el ciudadano que compre votos se tiene que ir a la cárcel sin derecho a fianza. El partido que compre votos tiene que perder su registro. Ya estuvo bueno de simulaciones democráticas en el país y en esta ciudad. ¿Qué otro tema estamos planteando? La mitad de los recursos a los partidos, de lo que actualmente se recibe para procesos electorales. No debe haber un derroche del presupuesto, sino que tienen que hacer campañas austeras, como las que hace Morena, portando casa por casa y entregando volantes. ¿Qué otro tema estamos planteando? El plan general de desarrollo urbano, que mañana tienen ahí una conferencia, ¿no? Sí. Es una muy buena reunión con más de 100 vecinos de toda la ciudad. Vamos a defender el programa. Vamos a defender que no pase el programa de desarrollo urbano como está planteando el gobierno, porque si pasa ese programa, se va a abrir la ventana para que se mantenga estas irregularidades con tantas construcciones y seguir expulsando a los capitalinos de sus colonias para que sean los megadesarrollos que va a estar impulsando el gobierno de la ciudad. Son dos de los temas fundamentales de nuestra agenda. Que se están... El electoral y el desarrollo urbano. Pues si me lo permites, te voy a invitar a esta mesa de trabajo, si es posible, en la próxima semana, diputado César Carabioto, para que podamos ahondar sobre esos temas de agenda, ¿no? Sí, ahí estoy. Muchísimas gracias. Es el licenciado César Carabioto, él es coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, y pues preguntarle, ¿no? Bueno, ¿qué mejor que tenerlo en la mesa de trabajo para que así, pues, le vemos, vemos qué es lo que nos contesta tanto en la comunicación corporal como en la comunicación hablada, ¿no? Vamos a preguntarle como temas como el de los moches o los descuentos de los salarios, ¿no? Las cuotas. Aquí está conmigo Miguel Muñoz, titular del programa de migrante, ¿no? De frontera abierta. Me está acompañando el día de hoy para que podamos platicar con Miguel Muñoz un poquito sobre qué está pasando con Donald Trump, que ahora sí ya volvió a remeter en contra de México.